Ah piernudo ¿Quién está más piernudo? ¿Quién está más chéle? Díganme en los comentarios ¿Quién está más chéle? ¿Quién está más chéle? Esta gringa Esta gringa Hola que tal Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, ¿Dónde nos encontramos Doc? Aquí está de invitado especial el Doc Playa El Zapote Me estaba diciendo Ahorita que estamos muy cerca De lo que es la barra de Santiago Aquella puntita que está allá Mira Mario Me estabas también comentando que ahí a medias Hay una casita flotante Sí, ahí está, aquella que ven allá Esa la hicieron, pero como Vine al Ministerio del Medio Ambiente Y aquí donde estamos ahorita ¿Cómo se llama? Aquí se llama restaurante Viña del Mar Viña del Mar Piña del Mar Como en Chile Tienen sus hamacas también para que descanses ahí un rato La verdad está bien fresco Está muy fresco aquí ¿A qué? ¿A qué te gusta venir? Echarme una gran Un gran sueño como la pata Vamos a ir a caminar Vamos a ir a caminar para aquel lado Dice el Doc que aquí es una bocana Pero que como a las 2 de la tarde Este empieza a subir lo que es el nivel del agua ¿No? Pura, pura agua Ahorita vamos a... Pero nunca hondo Solamente en los tobillos Aquí, cintura, acá Y ya es todo A ver si nos toca ver Yo pienso que sí Vamos a estar de aquí a las 2 A ver si crece ¿Verdad, Nano? Sí, yo creo que sí Ah, Nano Ah ¿Qué es? ¿Esto qué es, Nano? Sopa de camarón ¿Esa también? Sí La hamburguesa también huele muy rico Guau, paul Pero fíjate Aquí hay dos camarones Y ahí hay... ¿También son dos o es uno? Dos Ajá, ya se hundió uno, eh Pero solo son dos camarones Pero adentro viene un montón de colitas Pero se hacen tres, nada Ay, no hay ni colitas, de hecho Te quedaron mal, güey Te quedaron mal, güey Sí Y provecho, provecho Gracias, provecho Finalizamos de almorzar Y ahorita vamos Vamos a cruzar aquí a su islita Dice el Doc, ¿está bajito, Ado? Está bajito, así como... Tapachito Como el río Bravo Ah, qué calientito está Caliente Muy caliente Cuando ya se llena Te digo, está como por aquí ¿En serio? ¿Cuánto... ¿Cuánto tarda en llenarse aquí esto? Claro, nos va en una hora Una hora y media No, no, no Cuando llegamos Y esas lanchas dije ¿Por qué están acá? Me está gustando Porque está clarita Discúlpenme Pero es que no conozco mucho El Salvador Pero no había visto una playa Clarita aquí en El Salvador No, la neta, sí Está bien chido aquí Vamos a tirar, dale Ah, ah, tíralo, tíralo No se quiere mojar, wey No, no, no No, pero está bien chido Ah, piernudo No, no, pero es muy tierne ¿Quién está más piernudo? ¿Quién está más chelo? Ahí diga en los comentarios ¿Quién está más chelo? ¿Quién está más chelo? El Nando o el Paúl O el Doc ¿Quién está más chelo? El Doc Esa gringa Esa gringa Esa gringa Fíjate que Nando es chelito Pero te ha soleado mucho Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ah, mira Está chelo Lo que pasa es que como mucho me rejejo Fíjate, wey El Nando tiene más compas que tú, wey Ah, sí Pero el que les gana es el Doc Ah, sí Ah, sí Ah, sí Me dan un aventón Ah, 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 ah Vamos a andar No, pero también No hay cocodrilos aquí, wey Que nos coman Seguro Los cocodrilos están aquí como a 5 kilómetros Ah, aquí cerquita Pa' que estas vacas no pueden nadar No, no saben No, está muy... Ay, ¿por qué soy el Nando? Ay, ya está No, pa' que soy el Nando Ay, ya está Otra loca Cómo se mojó Se mojó por mí, wey Mira, ya Ya me mojó Nando Ahí está el restaurante Justamente donde llegamos No, que estaba Pacho No, pero es que... No, pero es que... Ay, está Pachito Ay, está Pachito No, pero sí está Pacho Uy, ya Ya se me mojó todo de abajo Lo que... Lo que... Lo que... Es que cuando ya llene Estoy... Cuidado Ahí está un hoyo Ahí está un hoyo Sí, ahí ya te llegas Ya está ahogando ahí No, pero ahí no te ahogas Güey, sí está ahogando Venga, güey Ya está ahí, ya está ahí Te ahogas No te creas Jalalo, jalalo Las puras pedidas de Mario Vente para acá, güey Te vas a ahogar Vente para acá, güey Vente para acá, güey Te vas a ahogar No, pero vente para acá Te vas a ahogar, güey Más o menos Ah, mamón Jajaja Vea No, no lo aplicaron Engañaron No lo aplicaron No lo aplicaron Jajaja No lo aplicaron Qué gachos son, güey Qué gachos Jajaja Coman lodo Coman lodo Dije a nosotros Qué bueno que me soy yo Coman lodo Hay grosería en El Salvador Sí, sí, coman lodo Jajaja Para nosotros no tanto Qué gachos Pero ahí disculpenos Neta, güey Yo pensaba que estaba más hondo No, pero me llega aquí a la cintura No, yo ni me iba a bañar Pero sí me iba a bañar No, la aplicaron No, manche, Doc Miren Está hondo Miren, Doc A ver Jajajaja Te sientes como Kiko El chavo del ocho El chavo de la arena Ahí sí tenemos la imagencita esa Para recordar Cómo le hizo Kiko Qué chido Que uno se tira los peces Y salen burbujas, papá Sí Está bonita ¿Por qué está eso? Porque son gases, no? Igual le ponen un fósforo ahí Sí, sí Se hace Si, pero aquí sale la chimbomba Es apesta Jajaja Aquí vive el monstruo de Noisness Jajaja Mira que... ¿Qué pasó? La propia sombra Es tuya, Epe No, creo que haya... No, güey Voy a pedir que se le ponen una culebra No Toda la mía tiene que andar suelta Thanks Mira el perro Tiene corriendo Ya apresado el baile ya Eh 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 Y ya apresado el baile Lásima que no se pueda escuchar en YouTube Alheard 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 No, no, ahí le ponemos un ritmo. ¡Arabe, arabe! ¡Arabe, arabe! ¡Eh! 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 Fíjate, nano! ¡Estamos en Dubái! ¡Eh! 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 Los lugares más pobres que Dubái. ¡Nah! ¡Este carajo, nico! El planeta... ¡Está bonito! ... por la naturaleza tiene. Fíjate, en Dubái tienen que hacer las playas. Y aquí están hechas olas naturales. Sí, güey. Sí, hacen las playas. Pero hacen nubos de playas. ¿Vas a ver? ¿Vas a comer un lagarto? ¡No! No es Lucas. No es Lucas Pacha. ¡Era, mira! ¡Era el pescadito! ¡Qué bonito! Aquí sí se puede venir a pescar. Ahí están pescando, mira. Conta rayas. Aquí está perro. Está chido. Todavía falta que sea un poquito más. Sí, pero nunca te ocurre. ¡Wow! ¡Ay! Hay un momento que se queda seco aquí, ¿o no? Es lo más, lo que vimos. No, no. Es lo máximo que se queda. Y sí, ya ahorita, mira, ya casi llega allá. Sobran, ya casi está llegando. Era Mario, clavado. Un clavado. Sí, güey. Está muy bonito aquí. Sí. Y pues allá está la barra de Santiago, que es la frontera. Eso, entonces esto es la barra de Santiago. Entonces, si me voy a esa islita, puedo llegar caminando hasta la barra. Sí. ¡Wow! Entonces, si te vas acá, recto, llegas a la mera barra. Y si seguís, vas a salir allá por el canal, allá a la carretera. Estamos cerca, realmente. Pancho Lilla, ya está todo a pieza, Sauni. Una. Pancho Lilla, gente de la maría. Pancho Pedro, güey. Y este desgraciado en medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Es paja. Pura paja. Mira la otra. Pero esta puta. Aquí es la única culebra de todos ustedes. Aquí la única culebra a la que yo ando suelta. No, ma. ¿Cómo se mata el gitano? ¿Cómo se mata el gitano? ¿Cómo se mata el gitano? ¿Cómo se mata el tío? Tío, tío, tío. Ay, una culebra. Ahora sí ya terminamos de bañarnos y ahora sí vamos de regreso a casa, tristes, pero la verdad nos la pasamos muy bonito, muy chido. Y Doc, muchas gracias por la invitación, nos la pasamos muy muy bien la verdad. Porque es la primera vez que conocemos de nuevo la Playa El Salvador, pero de otra parte, de otro estilo. Sí, muy tranquilo por cierto y cuando quieran venir aquí, a ver nos puede decir el lugar como se llama? Aquí se llama Playa El Zapote. Pueden venir también al restaurante Viña del Mar. No sé cómo le llaman, le llaman restaurante o rancho? Restaurante Rancho, restaurante Rancho Viña del Mar, aquí en Playa El Zapote Mario, la verdad. La verdad es muy bien. Estamos muy agradecidos con usted porque sinceramente él nos llevó a varias partes que no conocíamos de El Salvador y se le agradece mucho y también gracias aquí a la gran Nano. Que es nuestro transporte, la verdad. Es nuestro guía, la neta. Muchísimas gracias Nano. Si no fuera por el Nano, la neta, está chido Nano. Ahí estamos hombre, no es nada. Muchas gracias Nano y gracias a todos. Sí, se le agradece mucho, también cabe recalcar que nos invitó a la comida al día de hoy. Sí. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video, espero que les haya gustado. Por favor dejen su like. Suscríbanse. Y vayan a seguirnos a TikTok, a Facebook. Y a Instagram Mario. Y por favor vayan todos los videos de aquí y vayan a seguir también el canal del DOG4K. Y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima, give me five. Bye. 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 Bye.